El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son, estas son las noticias en el mundo. Me voy hasta Europa del Este porque intercambian prisioneros. El ejército de Ucrania y las fuerzas de autodefensa de la llamada República Popular de Donetsk realizaron un canje de 38 prisioneros por cada bando. Este intercambio tuvo la asistencia de la OCDE, es decir, de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Por otro lado, déjenme les platico que miles de personas han protestado en Moscú contra la implicación del gobierno ruso en el conflicto de Ucrania. Los manifestantes hundeaban banderas ucranianas y rusas y recorreran las calles de la capital con las consignas no a la guerra en Ucrania y alto a las mentiras de Putin. Pero visto, también hay un impacto en la opinión pública rusa de su propio mandatario. Me voy hasta Oriente Medio. Sirios se refugian en Turquía. Al menos son 130 mil los sirios, en su mayoría kurdos, por cierto, que se han refugiado en Turquía para huir del avance del grupo Estado Islámico en el noroeste de Siria. Los combatientes ultraradicales empujaron a esos habitantes después de apoderarse de al menos 64 aldeas de la región de Ain al Arab. La oposición siria en el exilio ya advirtió que existe el peligro de una limpieza étnica. Cuando los Daesh, que es como le llaman a los del grupo Estado Islámico, atacaron la ciudad, nosotros tuvimos miedo. En las mezquitas ellos dijeran que tenían derecho a matar a todos los kurdos de 7 a 77 años, declaró un refugiado. Shahab Basri, en Murpistim, Pinar, lo hizo a la agencia AP. Una histórica marcha se realizó en protesta contra el cambio climático en Nueva York, en donde se reúnen, en el marco de la ONU, jefes de Estado y gobierno para discutir el tema, tras el estancamiento que registró la última conferencia de las partes en Varsovia. Unas 600 mil personas se movilizaron en diferentes ciudades del mundo con el lema Marcha del Pueblo por el Clima. Las protestas se realizaron después de que el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, las convocara. En total, hubo 2.808 eventos en 166 países. Allí en Nueva York se reunieron 310 mil manifestantes, entre los que se encontraban celebridades, políticos, activistas y estudiantes. Y mientras yo le digo esto, México participó en la Conferencia Mundial para los Pueblos Indígenas. Ahí en Nueva York, justamente, el presidente Peña participó en esto, que fue la primera conferencia mundial de los pueblos indígenas en el marco de la 69 Asamblea General de la ONU. El presidente afirmó que en México hay 15 millones de indígenas. Y ha pedido a los miembros de Naciones Unidas erradicar la desigualdad, la injusticia y la discriminación contra los pueblos indígenas del mundo. Todo esto allá en Nueva York, mientras que en nuestro país, en México, la tormenta Polo se debilita. La tormenta tropical Polo continúa alejándose al sur de la península de Baja California, al tiempo que sus vientos pierden fuerza al avanzar por el Pacífico Mexicano. El Servicio Meteorológico Nacional señaló que Polo continuará debilitándose, pero todavía favorece la entrada de una gran cantidad de humedad, por lo que se prevén lluvias fuertes en Baja California Sur. Polo, que fue antecedido por Odil, Odil causó los mayores daños en los últimos años en Baja California Sur. La consecuencia directa de Odil asciende a 5, el número de personas muertas. El gobierno de México ha anunciado ya un programa de reactivación económica para el balneario de Cabo San Lucas. Este punto muy importante, fundamental, toral para el turismo en nuestro país. Síganos en arroba blureportmx a través del Twitter, personalmente en arroba cirodin, y por supuesto, mantente informado. Blu Report amplia. Blu Report, el mundo desde México.